Bueno, mediodía, 12 horas, llegamos por un aviso de bomberos voluntarios, por supuesto. Este auto que ustedes aprecian acá es un Volkswagen Vento. Estaba dirigiéndose desde Yataití Calle, una familia de apellido Faraone, desde Yataití Calle hacia la provincia de Buenos Aires. Iban dos autos, una camioneta acompañándonos, un viaje familiar, de rutina. Las pérdidas son, bueno, ¿qué podemos decir? Ya las imágenes son más que claras, totales, no ha quedado nada. La familia, afortunadamente, nadie sufrió ninguna lesión, ninguna desgracia, solo daños materiales, pero las pérdidas son totales y, bueno, vamos a tratar de dialogar con la familia. Lo que complica esto, Eduardo, que es también la distancia, ¿no? Que está de esquina hasta aquí, casi llegando a Sarandicito. También porque, bueno, los bomberos le dió el tiempo, vinieron rápido, pero bueno, la distancia también. En este caso, como recién comentaba fuera de cámara, vamos a hablar recién, porque está muy nerviosa la persona. Y el viento también. Sí, el viento. Lo que sí sabíamos que le dio tiempo de sacar todas sus pertenencias. Y también los papeles, que es muy importante. Bueno, vamos a intentar hablar entonces con la familia que estaba viajando. Marcelo, venía viajando y con algún inconveniente mecánico, supuestamente, ¿se pudo haber desencadenado este incendio? Exactamente. Esperemos que sí, fue de ese motivo. Un problema de caño de nada, hasta algo de eso pudo haber ocasionado el incendio. ¿Iban de dónde a dónde viajando? Bueno, y veníamos, nosotros somos de Yataiti calle y estamos viajando a Buenos Aires. Y bueno, y así, ahí estamos. Lo principal en este caso, en la parte humana, nadie sufrió ninguna lesión, ni nada. No, por suerte, gracias a Dios, no dio tiempo, inclusive hasta bajar los bolsos, todo, porque hasta los papeles pude llegar a bajar. No, porque fue, a lo primero fue suave y después agarró de golpe. Seguramente el viento también avivó un poco más. Exactamente, acá estábamos en una zona en medio de conviento y fue que le llamó más para que incendia más rápido. ¿Iban con otros amigos que pudieron ayudarlo a descargar las cosas? Íbamos, somos todos familia, somos. Iba con los chicos, con los pibes míos, iba en otra camionetita, y yo iba con mi señora y uno de los pibes. Y bueno, por suerte, no pasó a mayor. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Gracias.